Música Juventud y experiencia son cualidades que identifican al calimayense Eleodoro Hernández Robles Mi más grande orgullo es de que soy mexicano, dos veces dicen, soy mexiquense y soy mexicano y además de eso, mi más grande orgullo, mi amor a la tierra y que fue punta de lanza que yo hice de toda mi trayectoria social es Calimaya Un líder por naturaleza, promotor de la participación juvenil en la política pública Vamos a buscar empoderar a toda la juventud calimayense para que ellos desenvuelvan sus talentos El amor a su tierra y su inquietud por ser un agente de cambio le han permitido representar al municipio de Calimaya, al Estado de México y al país a nivel internacional siendo un digno representante en la octava edición del Foro de Líderes Mundiales 2023 llevado a cabo en el Palacio de la Magdalena en la ciudad de Santander, España Esto fue un giro importante en mi vida debido a que orgullosamente representé en primer lugar a mi municipio que es Calimaya, a mi Estado y a mi país Siendo el más joven de los participantes, entre políticos, ministros, líderes globales, retomando temas económicos, sociales y culturales le han permitido ver la realidad desde otro ángulo Antes de mi vieja España yo tenía una visión un poquito más acortada sobre los temas que encajaban a nuestra sociedad y después de mi vieja España cambió todo cambió todo porque yo vi cómo podría ayudar más a mi Estado, vi cómo podría más ayudar a mi país y además a mi municipio dentro de lo local podemos escalarle a lo global Pero, ¿cómo es que surge el interés por mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y el acercamiento a la municipalidad? Tuvo una muy buena aceptación por parte del presidente municipal y un gran apoyo a los jóvenes Me encontré con la sorpresa de que en mi municipio apoyan demasiado a los jóvenes Digo, no es un tema político, sin embargo yo me acerqué con ellos y tuve una buena aceptación Previo a su intervención en España, Eleodoro ganó el galardón internacional Líderes Construyendo Vidas En el cual participaron jóvenes de muchos rubros, jóvenes muy importantes, interesantes, que mi respeto es la verdad En el cual yo fui candidato para poder ganarlo Retos que no son un obstáculo, sino la oportunidad de aprendizaje Gané representando a mi municipio, gané representando a mi Estado porque fue un galardón internacional y a mi país Escalón que le permitió su preparación y entrega, convirtiéndose en el coordinador estatal de la Agenda 2030 En la que realizó foros de participación con más organizaciones juveniles Me invitaron a ser coordinador estatal de la Agenda 2030 por el Estado de México El director, mi amigo Raúl Torres, me invitó a formar parte de este proyecto Y en el cual incentivamos y siempre hemos sido partícipes de fomentar un cuidado del medio ambiente Y ver cómo proponemos para mejorar las cuestiones ambientales que sufrimos a diario El llegar al galardón internacional, líderes construyendo vidas y ser coordinador estatal de la Agenda 2030 Fue posible gracias a su amplia trayectoria En la que destaca una serie de proyectos centrados en la generación de conciencia Interesado en las causas sociales, colaboró con la Coparmex y la Concaem Inició su camino en la política a través de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Llegando a ser director en el municipio Inicié como director municipal de la Red Mundial de Jóvenes Políticos en Calimaya Su impulso local le permitió ser observado a nivel estatal Después me hicieron director estatal de Emprendimiento e Innovación dentro del Consejo Juvenil de Ciencias y Humanidades Eso fue un hincapié en mi vida muy importante Ya que yo representando a mi universidad y representando a mi municipio y a mi estado Pude representar en una cuestión directiva el emprendimiento y la innovación localmente Y gracias a mi representación estatal me invitaron al Parlamento Nacional Juvenil como diputado federal juvenil Acercamiento a la elaboración de leyes en el Parlamento Nacional Ya que creamos un programa dirigido a mujeres emprendedoras que estén en situación de vulnerabilidad Como mamás solteras, mujeres indígenas, mujeres que sufren tipo de violencia Para que no dependan financieramente de un hombre y puedan salir adelante También ha sido embajador de la paz Fui embajador de la paz a nivel nacional y que también ayudó a que yo pudiera generar más temas de interés social guiados a la paz En 2023 destaca su colaboración en el Cabildo Juvenil En este ha sembrado la semilla de participación para muchos jóvenes calimayenses Gracias a la participación activa y a la invitación del presidente municipal, el licenciado Óscar Hernández Mesa Que nos ha ayudado demasiado, nos ha ayudado como juventud demasiado, nos ha abierto las puertas que es lo más importante Y que hizo también dar la atención a los temas de la juventud Se debatieron distintos temas de muchos rubros de interés juvenil dentro del municipio de Calimaya Cabildo Juvenil, un espacio que brinda confianza y abre un espacio Eso hizo que nosotros como jóvenes participáramos más, nos involucráramos más y viéramos que nuestras autoridades están a nuestra disposición Y que además nosotros también debemos de exigir y así como exigimos hay que proponer Nosotros llegamos a proponer ideas, llegamos a solventar algunas ideas que ya estaban Y también a ponernos a la orden para más temas de interés social Apoyo que es visible a nivel local promoviendo agenda joven Como lo fue la celebración de la Semana de la Juventud Se vivió la Semana de la Juventud en Calimaya, que fue la primera semana de la juventud En el cual se vivió históricamente el primer premio municipal de la juventud en Calimaya En el cual yo participé en el rubro de la labor social y que afortunadamente fui ganador Como vemos, juventud, experiencia, acompañados de energía y conciencia social Han sido constantes en Eliodoro, quien por su larga lista de acciones ha sido digno representante en Europa Vi una cultura muy enriquecida dentro de Europa Vi como los jóvenes se involucran en temas políticos, en la cultura democrática y política de Europa Y me gustaría traerla para México Riqueza natural y social que distingue a los mexicanos Mi representatividad en España fue que me preguntaron Oye, en México hay mariachis, le digo sí Y yo vengo del municipio que representa al mariachis dentro del Estado de México Y que tiene mucha representatividad Hablé sobre el Festival Internacional Cultural del Mariachis dentro del Foro de España En el mundo entero, el país, el Estado y el municipio El futuro es ahora y los jóvenes tienen poder Nosotros vamos a generar los siguientes futuros proyectos que se hagan Somos los futuros líderes que vamos a encabezar en la gobernanza, el sector privado, la sociedad civil Es él quien busca impulsar a los calimayenses para que se involucren y propongan soluciones Voy a empezar localmente, voy a empezar en mi municipio porque es lo más importante para mí Y es la gente que me va a apoyar para poder lograr esta materialización de las ideas Estamos iniciando con un proyecto de invitar a los jóvenes calimayenses a que se unan en distintos temas De los rubros que aquejan a la sociedad Llámese cultura, llámese emprendimiento, llámese deporte, llámese medio ambiente Que son los temas que más nos aquejan Cambios locales para generar movimiento global Aquí se empieza, se empieza con lo local, se empieza con nuestro municipio Entonces, ¿qué es lo que sigue? Vamos a empoderar a la juventud, vamos a empoderar a la gente de Calimaya Y por coincidencia y por consecuencia, vamos a mejorar Calimaya Hemos visitado las autoridades municipales correspondientes dentro de mi localidad ¿Para qué? Para que unamos esfuerzos Para que nos pongamos a la orden y con mucha humildad decirles que vamos a contribuir con nuestro granito de arena hasta nuestro municipio No solamente es andar en temas globales, es empezar desde aquí con lo bueno Es Eleodoro Hernández, un mexiquense comprometido con la sociedad Soy orgullosamente calimayense y con mucho hincapié lo digo porque eso hizo que yo pudiera generar estos proyectos de labor social Que me involucran en temas de mi municipio y a lo mejor se ha visto alguna representación de mi persona dentro del municipio Yo me siento muy agradecido con mi tierra, con la gente que representa mi tierra, con mi familia Con las autoridades municipales de mi tierra y aquí siempre me han abierto las puertas He tenido una respuesta positiva a todos los proyectos que he hecho Y siento mucho orgullo, me siento muy orgulloso de haber presentado a Calimaya TV Urbana Noticias